El sábado 20 de diciembre fue una fecha de alegría y satisfacción para los habitantes del barrio San Alfonso. La promesa realizada por los concejales Dr. Henry Monga, licenciado Ernesto Valencia y la señora Yanet Mejía, el día que se levantaron para tomarse la vía en reclamos de ya no más muertes, fue cumplida. Cuando los semáforos peatonales provisionales se prendieron y empezaron a funcionar. Personal de las fábricas que se encuentran en el sector y moradores arriesgaban sus vidas diariamente, como lo podemos ver en las imágenes. Ahora solo tienen que pulsar el botón, esperar unos segundos y pasar la Panamericana. El presidente del barrio San Alfonso agradeció la gestión realizada por los concejales. Gracias, estamos al ingreso de aquí de nuestro barrio San Alfonso, aquí con los moradores del barrio. En este momento, verificando ya que va a comenzar el funcionamiento del semáforo, a base a las gestiones que se ha venido de largo tiempo realizando aquí para este peligro que había. Son años. Del año a este, del que he pasado personalmente mis oficios, a este momento se ha cumplido año o dos meses para que se haga realidad el funcionamiento del semáforo aquí en el ingreso del barrio San Alfonso. Entonces, en este momento, últimamente gracias al señor ingeniero Mauricio Larrea Yepes, subsecretario de delegaciones y concesionaria de transporte. Al ingeniero Valentino Calderón, de concesionario Panavial. Doctor Henry Monga Aguilar, concejal del Gade Mejía. La señora Yanet Mejía, concejala del Gade Mejía. El señor Ernesto Valencia, concejal del Gade Mejía. Muy agradecidos al personal del municipio del Cantón Mejía que se unieron a nosotros a la lucha. Y gracias por ese apoyo de ustedes en este momento que están presentes. El señor de movilidad de Machachi, muy amable, gracias a presencia suya aquí, señor Paredes. Para nosotros es un grato, satisfecho, a nombre de nuestro barrio y de los barrios aledaños. Un agradecimiento muy profundo para las autoridades que nos dieron un visto bueno a esto. Los concejales dijeron que están para trabajar por la comunidad. En la manifestación que se generó, ahí vieron que nosotros nos comprometimos con algo. Y aquí estamos, hemos vuelto a dar la cara nuevamente. A pesar que yo desconocía de este problema que tenían ustedes, una vez que nos comentó el presidente, nosotros nos pusimos de acuerdo para seguir trabajando. Como ustedes han podido ver, crean en la palabra de las personas, al menos de las que somos sinceras. Yo al menos cumplo lo que prometo. Y aquí estamos, terminamos hoy la gestión del tema de esta modificación. Yo quiero agradecerles a ustedes por la paciencia que tuvieron. Lamentablemente, yo en lo personal, con todo el dolor del alma, no supe, no supe, no supe que ustedes estaban solicitando esto. Si no anteriormente, yo me hubiese encaminado. Porque yo generé el tema de lo que se puso en el Rosal también. Entonces, en ese sentido, hoy vemos que ya se van dando resultados. Y la idea más bien es que sigamos nosotros convencidos de que en nosotros pueden confiar. Nosotros no les vamos a defraudar. Vamos a estar siempre con ustedes acá. Y cualquier situación, cualquier inconveniente que ustedes requieran, el municipio está abierto para todos y para todas. La sala de concejales, donde va a estar la compañera Yanet Mejía, el licenciado Ernesto Valencia y mi Henry Monga Aguilar, para quienes no me conocen. En ese sentido, yo quiero agradecerles a ustedes una vez más por la paciencia. Y yo sé que esto les va a servir mucho y para que salvaguarden su vida y su deteridad de ustedes, de su familia. Bueno, señores muradores, señoras muradoras, un saludo muy cordial. Y con la alegría, vean, de que ya la obra está lista y viene a ser la solución inmediata para el problema del barrio en cuanto a la seguridad, en cuanto a resguardar nuestras vidas. Yo veo que en realidad era un peligro, pero latente, del cual ustedes estaban muy preocupados. Pero a Dios gracias, se pudo hacer los trámites. Hubo el compromiso la semana pasada, aquí está el señor presidente, con un grupo de moradores nos trasladamos al ministerio, en compañía de los tres señores concejales y se pudo sacar adelante esta obra. Esperamos que esta obra pues sirva, como dije al comienzo, a ustedes de una manera muy eficiente, que ustedes también lo sepan utilizar. Bueno, pues qué alegría estar con ustedes, compañeros, compañeras, en una situación muy diferente a la que vinimos la vez anterior, en la que estaban cada uno de ustedes y con justa razón, enojados y que bueno, recibimos algunas palabras un poquito fuertes hacia nosotros. Pero bueno, lo hemos hecho, se ha cumplido en muy poco tiempo y solamente recomendarles que se transmita la voz, cómo deben funcionar los semáforos, porque de pronto van a pararse y esperar que solitos funcionen, ¿no es cierto? Por esa razón, por favor a los niños, a los jóvenes, indíqueles cómo debe funcionar esto. Un Dios le pague y estamos para servirles siempre la oficina de Janet Mejías hará, ahí presta para darle oídos y poderles ayudar. Que Dios les bendiga en estas Navidades, que sea de lo mejor, creo que iniciamos muy bien y que el próximo año 2015 sea lleno de felicidad, de prosperidad y que sigamos trabajando juntos, lo podemos hacer. Gracias.